¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al canal, soy Fooddor y lo que vais a ver en los próximos 30 segundos es lo que vais a encontrar en mi canal. Todo lo relacionado con Paragon, desde info de parches, gameplays, creación de mazos, guías... Si jugáis a Paragon o estáis empezando en este juego, este es vuestro canal, quedaros ya que estéis aquí, echad un vistazo y si os gusta, suscribiros, que es gratis carrocetes. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!